hola qué tal bueno hoy le quería mostrar cómo configurar los abrir los puertos del mod bueno del router viene a ser en sí bueno vamos a ver cómo abrir los puertos del router especialmente para para emule bueno pero yo más bien que lo utilizo por el tema de emule y bueno entonces vamos a mostrar un poco a ver cómo como lo he hecho yo y a ver qué le parece si le funciona o si no bueno primero que nada tenemos que ir a la página a la dirección que te dan que te da la empresa que te da en internet en mi caso es una y es una ip como en todos los casos no pero es 192 168 punto 1 punto 1 agarro ingreso a como administrador si no tienen la clave administrador tenés que conseguirla según la compañía depende mucho de la compañía bueno acá lo que tenemos que hacer tenemos que redireccionar los puertos entonces en este caso esto es antel de uruguay vamos a aplicación port forwarding esto que es redireccionamiento de puertos y entonces acá tenemos que rellenar yo ya lo tengo abierto los de la dos de emule y torrent entonces bueno que es lo que hay que hacer primero darle a activar nombre nombre se pone como un eje de emule por ejemplo lo que para lo que se precise después si es tcp o udp entonces yo tengo 4 6 6 2 el que es el que se usa y el udp 4 6 7 2 entonces bueno pongamos tcp por ejemplo entonces dirección de ip de inicio vamos a tener que venir a inicio y acá ponemos cmd en la búsqueda y damos enter entonces nos va a aparecer acá esta ventanita de la que le damos hacemos ip config de configuración de ip vamos enter y entonces acá que tenemos bueno nos está diciendo que la puerta de enlace predeterminada va a ser la que vamos a utilizar para acá de inicio que nos dice dirección de ip de inicio vamos a utilizar esa entonces que hacemos copiamos a ver a ver podemos hacer así poniendo para el costado no para que más o menos no quede muy complicado entonces ponemos acá la ip decía la ip de inicio que es 192.168.1.1 no después nos dice dirección de ip de final entonces la ip de final la que vamos a poner es la que dice dirección ipv4 o b corta 4 que viene a ser 192.168.1.2 lo único que varía es la misma dirección lo único que nos está variando es la final empezamos inicio empezamos con 1 que es la puerta enlace predeterminada y la final con 2 bueno acá acá fácil copiamos esto control c 1 enlace predeterminada y la final con 2 dirección de ip le damos la la de inicio la copiamos de vuelta acá ok y entonces por ejemplo acá ponemos 4 6 6 2 y acá 4 6 6 2 1 bueno copiamos 4 6 6 2 control c control b control b control b y listo, agregar y ya quedaría y bueno y luego después hacemos el mismo después para agregar el UDP porque también tenemos el UDP entonces le ponemos no sé, emule 2 y hacemos lo mismo lo único que ponemos acá UDP entonces ponemos acá exactamente lo mismo la misma de inicio la misma de fin y acá cambiamos a 7, 2 4, 6, 7, 2 lo copiamos pegamos pegamos y pegamos y agregar bueno, yo como ya lo tengo hecho acá se puede ver bien tengo de emule TCP emule UDP y para torrent que tengo con TCP y UDP para torrent tengo este puerto abierto de acá a acá y de acá a acá bueno, pero tal ahora vamos a ver el de emule entonces vamos acá acá se muestra la configuración me la pone ahí y acá lo tengo activado TCP 4, 6, 6, 2 1, 2 y 2 bueno y 2 me quedó ahí así que acá tengo bueno acá la que puse ah me dice que salió el tiempo de excepción por mucho rato bueno entonces bueno ahora vamos a dar vuelta acá aplicaciones puerto porque si está mucho rato en la configuración y no estás haciendo nada se te sale bueno acá yo lo que tengo puesta la de inicio inicio fin por ejemplo y acá la que tengo puesta es la la IPv4 la que la que puse acá dirección IPv4 así que es al revés se pone bueno lo mismo lo único que la que se cambia es esta nada más porque la de inicio como ya había dicho es la predeterminada y la IPv4 es la final y entonces acá ponemos la IPv4 ok bueno entonces yo tengo TCP TCP y tengo la parte de Mule configurada para UDP y lo mismo inicio fin y la de fin acá 46712 copia todo lo mismo y listo después que se agrega ya está ya está yo lo puedo modificar ya está entonces que hacemos salimos entonces vamos a ver a ver que lo que pasa acá esto se cierra vamos a Mule y yo se lo tengo conexión que se conecte automáticamente entonces podemos ver acá que me dice ID alta ahora le demora un poquito acá que es lo ves acá dice ya UDP abierto acá me dice transporta portafuegos pero esto es cuestión de un rato que se abre porque si no si no se iría a abrir no me daría ID alta lo que tengo acá bueno tendré que hacer una búsqueda o algo para ver si esto no va a dar bueno ahí listo ahí quedó estado abierto UDP abierto y ID alta bueno esto más o menos sería todo y bueno cualquier cosa consultarme a ver que lo que pasa que varía mucho según el el modo en que tengan entonces yo lo que le puedo ayudar es con este modem los otros más o menos lo mismo lo mismo la predeterminada va para a veces hay otros modem que te piden solo una solo un IP entonces ponen la predeterminada y ya y bueno eso sería todo bueno espero que le haya gustado que le sirva y que le saque un poco el dolor de cabeza que siempre se sufre con emulio en la configuración y bueno hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!